YG, la agencia de BLACKPINK, negó los rumores absurdos de Rosé que surgieron a raíz de esta foto. La foto fue publicada por Ricardo Tizzi, el director creativo de Burberry, y al haber sido eliminada rápidamente, la gente empezó a especular y a inventar que estaban consumiendo sustancias ilícitas y que había droga en la mesa. Esto es completamente falso porque el recipiente no es nada más que un cenicero y la línea que se ve en el mueble es simplemente la base de hierro que sostiene el vidrio que es transparente. YG se pronunció para negar este rumor que afecta gravemente a Rosé y dijo que tomará fuertes acciones legales. Por otro lado, por esta misma foto, también empezaron a circular rumores de que Rosé está en una relación sentimental con Kang Dong-won, un actor muy famoso en Corea de 42 años que pertenecía también a YG Entertainment. Al principio, la agencia dijo que era un asunto privado de los artistas y que no tenía nada más que decir, pero luego terminó aclarando que los rumores de noviazgo eran falsos. Espero que la gente deje en paz a la pobre Rosé y dejen de inventar cosas.